Alimaña te tocó perder, mábelo, mábelo Alimaña no vas a poder, ya estaba Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Otra vez, Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder, dale, dale Alimaña no vas a poder, ya estaba Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Me tienen envidia, me tienen envidia de mí. ¡Está! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios mío! ¡Esta noche en los 50 de Grupo 5! ¡La Niña Buena! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se derrumbe Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte, pero... Haz lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampa y engaño no se llega a lejos, al final se cae Le di gracias a Dios a que de buena belleza ¡¿Cómo lo dice?! Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, eres de esa sabia vida, el que la se la paga Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, eres de esa sabia vida, el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder ¡Mira! ¡Mira que sí! Grupo, cinco, alimaña, alimaña ¡Una huya para María Neseare! ¡Qué rico, diva! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me rompe Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte ¡Claro que no! Hagas lo que hagas, animaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampa y engaño no se llega lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, acuere buena fe y eso ¿Cómo dice Arriba? Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, eres de esa sabia vida, el que la se la paga ¿Cómo dice? Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, eres de esa sabia vida, el que la se la paga Alimaña que tomó verde, Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Vamos! Desde México, la vida buena, Mariela Ciudadse Una posición de perreo, cabajito, suavecito, suavecito y dice Alimaña te tocó perder, oye perder Alimaña no vas a poder Escucha bien Alimaña te tocó perder Móbelo, nóbelo Alimaña no vas a poder Ya estaba Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Otra vez! Alimaña te tocó perder Oye perder Alimaña no vas a poder ¡Uno, uno! Alimaña te tocó perder Dale, dale Alimaña no vas a poder Ya estaba Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia